Y estamos con Damián Macaluso, un gusto estar contigo. Lo mismo digo, muchas gracias a ustedes. ¿Se complicó el partido? Sí, fue un partido muy luchado, la verdad que nos costó. Por suerte aprovechamos las ocasiones que tuvimos, creo que podíamos haber sacado más ventaja, pero bueno, creo que el equipo trabajó muy bien. Después cuando quedamos con dos jugadores menos se nos complicó mucho más, ellos abusaron un poco del pelotazo. Y bueno, nos supimos cerrar y por suerte sacamos el objetivo que eran los tres puntos. La verdad que creo que era un trámite de partido más fácil para ganarlo con más tranquilidad y más claro, pero el árbitro no solo en las expulsiones se equivocó, tuvo algunas jugadas que le erró bastante y nos perjudicaron. Sí, lamentablemente tenemos que luchar contra todo. Creo que no es excusa, creo que nosotros también tenemos que haber estado mejor parados en el caso de la primera expulsión, en la segunda creo que en la primera amarilla que le saca creo que hay penales, pero esto es muy lejos también. Pero bueno, hay que luchar contra todo y hay que seguir adelante y sumando lo más que podamos. Es difícil, ¿no? Tú que has jugado en otros equipos que de repente tienen la prensa y tienen más hinchas a su favor. Cambia un poco el tema de los arbitrajes cuando venís a jugar a otro equipo, ¿no? Sí, no, hay un poco de todo. Creo que es a nivel general que hay errores, como lo cometemos nosotros los jugadores. Lo que pasa es que ellos por ahí a nosotros se nos está complicando un poco más, pero bueno, ya te digo, no quiero hablar mucho de los arbitrajes, hay que pensar en trabajar y seguir mejorando. Creo que hemos mejorado y ya el otro día habíamos merecido ganar contra Fénix y bueno, ahora logramos un triunfo que nos posiciona bien. Sí, sí, como te digo, creo que el otro día contra Fénix merecíamos un poquito más de lo que nos llevamos. Creo que el equipo hizo un muy buen partido como para lograr la victoria, no pudimos, pero bueno, hoy teníamos en claro eso y por suerte sumamos de A3, que es importante. Y casi convertís hoy. Sí, sí, casi, pero no, lo importante es que se ganó y listo. Caprichosa la pelota, estaba todo para que entrara, bien el centro, bien encabeceado, el arquero mirando y la pelota no quise entrar. Sí, lamentablemente, también tenía el sol de frente y no la pude agarrar muy bien, pero bueno, hay que seguir trabajando para que entre. Ahora viene un receso que, ¿viene bien o viene mal? Porque ahora nos corta un poco la racha que veníamos sumando. Sí, pero también sirve para seguir trabajando, para seguir mejorando, que tenemos mucho para mejorar, para trabajar con tranquilidad por la victoria, pero bueno, no podemos olvidar que todavía nos queda mucho por trabajar. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el Roberto y ojalá que sea con triunfo. Bueno, ojalá que sí, muchas gracias. A vos.